Qué bien y qué inteligente el señor Evo Morales, que ha salido a declarar dos cosas importantes en las últimas horas. En primer lugar, que su ministro del ambiente le había dicho a Evo Morales que un aeropuerto recientemente inaugurado hace dos años, contaba con servicios de agua potable, hace dos años. El señor Evo Morales, que de tonto no tiene un pelo, se fue a ese aeropuerto y comprobó que no tenía agua potable ese aeropuerto. ¡Qué clase de aeropuerto es ese! Y declaró públicamente en primera de basto en Juan Evo Morales y dijo, ese señor, ese ministro, se va por mentiroso. Oiga, eso es una actitud que corresponde a un gobernante. O sea, el ministro no te va a venir aquí a engañar. ¿Cómo está, señor ministro? ¿Cómo está, señor presidente? ¿Cómo va todo, señor ministro? Todo está bien, señor ministro. Da la vuelta el presidente y el ministro le dice, anda, pues, su nieto. No, pues, eso es lo que está pasando aquí en Palacio de Gobierno. ¿Sí o no, estimados radio oyentes? El mismo diario La República lo ha declarado en portada y aquí lo hemos comentado. Más de 17 mil millones de soles no se aplica en el presupuesto ya aprobado. El billete está ahí y los ministros les interesa un pepino invertir, pues. En cambio Evo Morales ha dicho, ¿no? Fuera de acá, sinvergüenza, mentiroso. Igual la señora Dilma Rousseff. ¿Cuántos ministros ha sacado por rezados de corrupción? ¿Cuántos? Siete. Siete ministros ha sacado la señora Dilma Rousseff. Tremenda política de alto nivel. ¿A qué cuántos ha votado este Ollantumala por no ejecutar su presupuesto? A nadie. A nadie, pues. Entonces estamos ante un gobierno mediocre, un gobierno de avivatos, un gobierno de atorrantes, un gobierno de saltimbanquis. Y esto, la verdad, las cosas de la república no lo van a soportar. Y los verdaderos repúblicos, oiga, tenemos que poner el grito en el cielo, ¿no? Esto no es así. Ya nos están tratando ya como tarados, mongolitos. Oiga, y esto es una falta de respeto, pues. Es una absoluta falta de respeto. Entonces, eso es lo primero de Evo Morales. Lo segundo, que Evo Morales ha salido a declarar, y ustedes creo que ya tomaron la noticia, en el sentido que denuncia que Chile está aplicando una política ofensiva contra Sudamérica. Oiga, qué lindo. Es lo que Jaime del Castillo denunció hace semanas atrás. ¿Recuerdan ustedes? Cuando el señor, cuando se aprueba un documento de defensa y seguridad en Chile, y acá pusimos el grito en el cielo en el programa de Yoche Opino, ¿no es cierto? Y denunciamos que el gobierno del señor Ollantumala no dice nada de nada. El señor Evo Morales, claro, de Bolivia, ¿no? Ha pasado semanas y ha puesto el grito en el cielo, pues. ¿Y qué ha pasado en Chile? Han retrocedido con la denuncia de Evo Morales. Acá está la noticia. Acá está la noticia en la página 11 del diario La República. Dice, nuevo plan de defensa nacional de Chile genera controversia. Rechazo, Cancillería chilena criticó la omisión de las opiniones de una de las dependencias en la elaboración del plan. Claro, se quejó Bolivia y al toque tuvieron que rectificar, pues. ¿Saben por qué, estimados amigos? Porque Chile podrá tener avioncitos, tanques, armas, todo lo que tú quieras. Pero geopolíticamente, todo el armamento del mundo no puede proteger a Chile de una invasión y una partición y una destrucción veloz. Se lo digo así. No es el mío. Ustedes no deben olvidar que si es el mío y tengo mentalidad castrense. Ellos podrán tener todo lo que quieran. Avioncitos, buquecitos, submarinos, todo lo que quieran. Pero su posición geopolítica es una posición realmente, bing, bing, peligrosa. Ellos tienen miedo. Y Bolivia, saben ustedes que Bolivia está esperando la menor oportunidad para salir al mar y se acabó la vaina. Y les explico más o menos la estrategia de Evo Morales. Evo Morales ataca ahora a Chile con un plan, ¿no es cierto?, el ofensivo bélico contra Sudamérica, autoprotegiéndose, por cierto, incluyéndose como víctima. ¿Por qué? Porque en este momento, Rafael Correa acaba de dar asilo a Julian Assange, que está en este momento allá en Inglaterra, donde en cualquier momento, Inglaterra que siempre, conjuntamente con Estados Unidos e Israel, que siempre se han zurrado de acuerdos internacionales, tratados y convenios de derechos humanos, derechos humanitarios o lo que sea, en cualquier momento Inglaterra puede invadir la embajada del Ecuador. Para mí no sería ninguna novedad, porque ¿quién es el pirata? El pirata universal. ¿Quién es el pirata universal? ¿No es Inglaterra? ¿Quién es el matón, el choro universal? ¿No es Inglaterra? Con la disculpa de los buenos ingleses, ¿no es cierto? Pero políticamente hablando es así. En materia de relaciones exteriores, Inglaterra ha sido un imperio agresivo, perverso, abusivo, malo. Por eso, para mí no hay ninguna novedad que Inglaterra en cualquier momento le mete el guante a la embajada del Ecuador y lo saque pues a punta de patadas a Julian Assange y lo mande a Suecia, ¿no? No hay ninguna novedad. Pero, pero, Rafael Correa astutamente ya logró el acuerdo de la UNASUR, el acuerdo del ALBA, el acuerdo de la OEA, incluyendo hasta la ONU. La mosca, pues, lo ha pensado muy bien. Y Bolivia con Evo Morales, que no tiene maestrías ni doctorado, ya también ha pensado en lo mismo. Y ojo, ojo, Bolivia puede invadir Chile si es que Inglaterra se mete en un problema serio de meterse a la embajada ecuatoriana y se va a ganar la repulsa internacional, ¿correcto? Y en ese entretenimiento de Inglaterra, por esa crisis política que va de rango internacional, en que se puede meter, Bolivia puede invadir y puede tomar área chilena. Porque Chile sin el apoyo de Inglaterra, sin el apoyo de Estados Unidos, sin el apoyo de Israel, no es nada. Y yo les pregunto a ustedes, ¿Cristina Fernández va a defender a Chile si Inglaterra invade el Ecuador? ¡Manancancho! Venezuela de Hugo Chávez va a defender a Chile, ¿ah? Si es que Inglaterra invade a la embajada ecuatoriana, ¡Manancancho! El único que no sabe ni lo que está pasando aquí es ese señor que está en Palacio de Gobierno cerca al río Rima, no sabe qué está pasando. De repente está preocupado en los dibujitos animados, ¿no? ¿A qué hora pasan este Spiderman? No, la verdad de las cosas es que aquí yo aplaudo fuertemente la astucia política de Evo Morales que tiene marina de guerra y le paga a sus oficiales de la marina de guerra y no tiene pero ni una gota de mar de propiedad. Pero lo tiene pues. O sea, quiere decir que Bolivia siempre estará dispuesto a tomar el mar a como dé lugar. Y creo que nuestro indígena hermano Evo Morales si el indio se le mete oiga, va a invadir Chile. A ver si Perú lo acompaña en esta gesta porque los otros países del UNASUR van a hacerse los tontos. Les digo como que dos más dos son cuatro. Argentina, Paraguay, Uruguay se van a hacer los tontos y puede tomar su retazo de mar. ¿Es cierto? Chile, sabiendo que Chile con Perú está en un problema limítrofe serio y que Chile ahorita está con la moral baja. Mucho cuidado.